Empezar diciendo que desde siempre el tema de la longevidad, como lo hablamos hoy, ha preocupado y ocupado al hombre, desde los papiros cajistios, en los que aparece constancia escritura de que para volverse joven hay que comer glándulas frescas, hasta la ambrosía del alimento que hacía inmortales en los ingresos del Olimpo. También en siglos posteriores, pasando por las próximas remedios que le recomendaban al Fernando el Católico o hasta las propuestas de Ménico, el inventor de lo que hoy conocemos como yogur, que en 1908 atribuyó a lo que entonces era un fermento elástico, o sea, hasta 1950 no se empezó a fabricar el yogur en Suiza, pues atribuyó la longevidad de sus conciudadanos caucasianos a que tomaban fermentos lácticos. Después, con la dieta milagrosa de la doctora Ackland, que todos seguramente conocéis y que solamente ella y su equipo son los únicos que han podido demostrar que era la ciudad milagrosa y que alargaba la longevidad porque en ningún otro sitio del mundo se ha podido demostrar que tales efectos los tuvieron. Hoy, seguramente, en el siglo XXI, estamos empezando a enfocar los aspectos del envejecimiento más que de la eterna juventud con otro perspectivo. Y seguramente, respetando también, como decías, otras disciplinas, pues se están viendo hasta milagros, no sé si llamarles ante envejecimiento del campo de la cirugía, pero por lo menos, bueno, rejuvenecedores, lo dejamos ahí, lo vemos siempre en la televisión, que sí que tienen efectos. Pero de nuevo, lo que decías antes, la chapa y la pintura, pero no el chasis, que es lo importante. Se están abordando seguramente con mucho más énfasis y mucho más base científica desde áreas como la psicología o la psiquiatría. En áreas, seguramente, que todos coincidimos, como la biología y la genética molecular, en las que se están empezando a conocer y se están empezando a dar avances importantes en cuanto al conocimiento de las causas y los mecanismos que producen el envejecimiento. Y, desde luego, también en áreas tan importantes como la vuestra, que os congregar aquí, y de la que me siento orgulloso de estar entre vosotros. Geniatría y genetología, que no solamente vamos a ver, vais a ver las causas y los mecanismos, sino también tenéis alternativas, propuestas que hacer para aumentar la longevidad o, por lo menos, hacer un envejecimiento saludable. También, por supuesto, a otras áreas nos hemos apuntado a la medicina anti-envejecimiento, entre comillas, del siglo XXI, como la fisiología y la nutrición. Y, además de las causas y los mecanismos, también hemos aplicado, estamos empezando a aplicar estrategias terapéuticas, entre comillas, si me lo permitís, mejor paliativas o retardadoras del envejecimiento o hacer que eso sea favorable, aplicando, sencillamente, dos tipos de actividades que me parece que son interesantes. Una es aplicando programas de revitalización geriátrica, basados en la práctica de actividad física, como lo que hemos comentado por mañana, que ha comentado los cercanos, y también se han apuntado a esta carrera, pues, los nutriólogos, obviamente, que, además de recomendar la dieta saludable y la dieta equilibrada para todo el mundo, pues, también se hacen las recomendaciones para esta fase de la vida, y también se han apuntado, obviamente, las industrias, promocionando lo que todos conocemos como elementos funcionales. Uno de ellos, algunos de ellos, uno, tienen la connotación de antioxidantes, y eso es el que yo voy a comentar después. No cabe duda, si es la práctica de actividad física, nadie lo puede dudar, en las personas mayores se ejerce efectos de la necesidad, son muy saludables, sufren menos alteraciones en su salud, van menos a los médicos, eso no sé si bueno o malo para vosotros, consumen menos fármacos, eso que es bueno para su bolsillo, tienen mayor tolerancia al ejercicio, se fatigan menos, y en definitiva viven mucho mejor que las personas sedentarias, pues, por lo tanto, su calidad de vida es nuevamente mejor. Y eso, científicamente, se ha demostrado en que mejoran una serie de parámetros que la Asociación de Medicina Deportiva de Estados Unidos considera que son los determinantes de la salud física, como son estos, la eficacia cardio-oxidatoria, la flexibilidad y la movilidad articular, la fuerza y la resistencia, el equilibrio estático y dinámico, lo que se conoce como ciclumotriz, incluso la composición corporal. Además, obviamente, mejora, pues, como ha comentado este Carlos, todos los sistemas, que es decir, de la glucemia, la colesterolemia, los triglicéridos, reduce el riesgo de caída, de fracturas y, obviamente, reduce de incidencias, quizá uno de los aspectos de un poco, el riesgo de incidencia de enfermedades, corte de la tercera edad o de enfermedad. ¡Gracias!